Con recorridos por las calles del centro de Jalapa, conferencias y un ciclo de cines se realizará el Festival Nacional de Tunas Femeniles 2014. Se trata de un evento en el que participarán tunas de diversos estados que pretenden con sus cantos enamorar y poner románticos a los asistentes. Vienen tunas de Toluca, de México, San Luis Potosí, Guadalajara y del DF exactamente, y nosotras obviamente, de Veracruz. Los recorridos de las callejoneadas van a salir de Plaza Lerdo, de Plazuela del Carbón, la del viernes va a ser rumbo al Corredor Cultural Carlos Fuentes, donde vamos a dar un magno concierto a las 7 de la noche, posteriormente el sábado va a ser la misma dinámica, todos nos vamos a Plaza Lerdo a las 6 de la tarde y bajamos a Plaza Lerdo, y de ahí concluimos con un magno concierto donde todas las tunas van a estar interviniendo musicalmente. Pero claro, el sabor de Veracruz estará presente, ya que el son jarocho también forma parte ya del repertorio que se interpreta. Cada que llegamos a algún evento, pues obviamente se distingue Veracruz porque tratamos siempre de interpretar alguna canción típica de nuestro estado, entonces creo que eso le gusta mucho a la gente, cuando visitamos por ejemplo México, Guadalajara y así lugares, pues gusta mucho que interpretamos el cascabel y un popurrí jarocho que también tenemos, y pues creo que le gusta bastante a la gente porque culminamos con La Bamba, que es una canción muy conocida. Las callejoneadas iniciarán a las 6 de la tarde en la Plazuela del Carbón. El sábado avanzarán con dirección al Corredor Cultural Carlos Fuentes y el domingo hacia la Plaza Lerdo. Ya no son ahora los chicos los que le cantan a las muchachas, no, somos nosotras las que les vamos a cantar a todos los chicos que se encuentren por el parque. Rosana Luna Cerdán, más noticias.